donde establece que el pago anual tiene un descuento hasta el 30 de abril de un 20%. Después también hasta el 30 de abril hay una facilidad de pago para aquellos que tienen deuda que si pagan el total de la deuda se les quita el 100% de los intereses. La deuda incluida es hasta la última cuota del año 2020. Eso es hasta abril. La cuota anual difícilmente se prorrogue porque eso ya está por ordenanza. Lo que hay que ver, no sabemos, todavía no está en la decisión del Intendente el prorrogar también el plan de facilidades, que si cancelan el total de la deuda se les produce la quita del 100% de interés y la cancelan de contado. Contado, tarjeta de débito, o sea con débito o crédito en un pago. Y a todo lo que es inmueble y comercio. No, ha mejorado un poquito en este año, ha mejorado un poco la recaudación con respecto al 2020. Realmente no te puedo informar porque no he hecho un estudio del primer trimestre cuánto ha sido el incremento con respecto al año pasado, pero ha sido bastante notorio. El año pasado la verdad que ha sido prácticamente paralizada la recaudación y este año ha crecido con respecto al año pasado. No sé si hemos llegado al porcentaje de recaudación que veníamos en los años anteriores, pero eso es una cosa que tengo que analizar, pero sí ha sido un poco mejor que el año pasado. Si una persona hace un sacrificio de ponerse a diría y se informa prácticamente de contado, sí, sacarle por lo menos los intereses que están adeudando. Y más o menos es un 25, entre un 25 y un 30% de la deuda. Y una persona que tiene una deuda de 10.000 pesos capaz que termina pagando 7.000 pesos. Es un promedio de un 25, un 30%.